Juan Camilo Giraldo, conocido en el mundo del hip hop como Morocho, era un joven de 14 años que desde los 9 participaba en proyectos culturales en la Comuna 13, haciendo parte del grupo Semillas del Futuro, un esfuerzo para acercar a los jóvenes a la música urbana y la agricultura en espacios de protección de la violencia. Sin embargo, su proceso fue truncado este fin de semana cuando recibió seis impactos de bala por hombres que, según testigos, preguntaron directamente por él y le dispararon sin mediar palabra. A través de la red social Twitter, Jayco, uno de los principales gestores sociales de la zona, manifestó. Era tan solo un niño, una semilla del hip hop, del arte. Ay, Medellín, cómo sos de nefasta cuando querés serlo. Mientras que el músico César López trinó. La muerte se llevó a Morocho, era apenas un niño. Seguiremos en su nombre, pero en nombre de cuántos nombres más nos falta seguir. Hasta ahora se desconocen los autores del homicidio del menor en cuya vida la violencia no permitió que creciera la semilla de la paz. Gracias. 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 Gracias.